Te traigo una idea fenomenal, así súper sencilla, y esta la puedes hacer con cualquier receta de acondicionador que hemos manejado en el canal. Gracias por acompañarme, yo soy Janet de Janet Way, y bueno, estás en un canal que hablamos de cosmética natural, y subimos videos, y sigo sin decir, hablamos, subimos, subo videos los martes y viernes para ti con mucho amor, tomando un ingrediente, y ese ingrediente hacemos cosmética, entonces ya te subí en listas de reproducción, anís, recetas naturales, menta, recetas naturales, manzanilla, lavanda, coco, nopal, calabazas, empazúchil, canela, creo que estamos en ese proceso, y bueno, próximamente se va a subir hueso de aguacate, tepescohuite, toronjil y caléndula, son los que están ahí programando y haciendo la cosmética para ti. Bueno, y los jueves se sube un video como este, en donde, ya sea que yo tenga una idea que no va dentro del temario de los martes y viernes, o ya sea que tú me dejes un comentario, la mayoría de las chicas me dejen un tema, y entonces hago un video para ustedes, y esto es respuestas con Jané, se suben los cuales, introducción. Cualquier receta que te he dejado en cualquiera de los temas, ya sea acondicionador de menta, de manzanilla, o acondicionador de coco, que sería el más fenomenal, acondicionador de calabaza, el que tú hayas visto, lo vamos a hacer sólido, es bien fácil. Pero aquí el plus es lo que te voy a comentar. A mí se me atojó para mis sobrinas, porque pues están chiquitos los corazones, y bueno, pues es un molde de corazón chiquito, y entonces está este tamaño, y ahí dejas las diferentes porciones de corazones de tu cosmética. ¿Cuál es la finalidad? Igual, puedes ocuparlo como sólido, y te lo vas embarrando en el cabello, o lo puedes transformar en crema para peinar, o lo puedes transformar en acondicionador líquido o cremoso. Pero esa porción es para que ellas le vayan como que viendo lo que pueden hacer con ese corazoncito, o sea, es como que para enseñarles a los niños a experimentar esta cosmética, para que ellos digan, órale, está padrísimo, me gustó como me quedó el cabello, y vayan como que dando esa semilla al crecer para cuidar el planeta. O sea, en pocas palabras, para inculcarles el respeto a la naturaleza, con algo que igual les puede motivar, como hacerse su acondicionador con ese pequeñito sólido. Sin más, te dejo los detalles. En un bol o en un recipiente que puedas poner al fuego, vamos a poner los siguientes ingredientes. Yo estoy ocupando platos de barro porque son muy funcionales. 20 gramos de PTMS, 4 gramos de oliven mil, 25 gramos de manteca, yo estoy ocupando manteca de mango, 6 gramos de aceite de coco, 25 gramos de alcohol cetílico, 20 gramos de aceite macerado de hueso de aguacate. Que el aceite macerado de hueso de aguacate es la siguiente temporada que se va a subir en el canal. Vas a tener una temporada de cosmética natural con hueso de aguacate, que la subiré en enero del 2023. Así es que espérala porque está maravillosa. Al poner todo, vamos a baño María a que se derrita todo. Después de haberse derretido, vamos a agregar 5 gotas de conservante Cosgar, yo estoy ocupando ese. 10 gotas de aceite esencial, yo le puse aceite esencial de limón y una vitamina E, que puedes poner vitamina E según sea tu cosmética. Yo estoy ocupando las vitaminas que compras para tomártelas tú porque son muy funcionales. Eso hay que hacerlo antes de que se solidifique la mezcla. Si la mezcla se solidificó muy rápido, entonces vuelve a ponerlo un poquito más a baño María para que esté completamente derretida. Yo la tuve que poner otra vez al fuego para poderla manejar y ya tengo ahí mis corazoncitos donde lo voy a poner. Aquí desgraciadamente tuve un accidente, lo derramé súper mal porque no agarré bien el plato. Y no voy a cortar la imagen para que veas cómo lo solucioné, pero en teoría se me resbaló, mira. En teoría teníamos que haber llenado poco a poco cada uno de los corazoncitos. Tú puedes obtener otros moldes como florecitas, bolitas, no sé, pero mira el desastre que hice. Y eso tiene solución. Para empezar, mi base de madera está bien limpia, entonces todo lo que se me cayó se va a rescatar. La idea es que se llene cada uno de los corazoncitos con la mezcla para que cada uno de los corazones sea lo que van a ocupar los niños para hacer su acondicionador cremoso o crema para peinar. Entonces voy a terminar de poner la mezcla para decirte cómo solucioné este relajo. Aquí en mi clima todo esto se solidifica súper rápido porque es un clima frío. Esto es lo que vas a hacer ya con los niños de tu casa para que hagan su acondicionador. Eso que le estoy quitando al plato se lo voy a vaciar en el recipiente donde va a quedar el acondicionador. Vamos a suponer que eso es un corazón completo. Y también lo que tengo yo pegado en la madera que se me derramó porque ya se solidificó. Eso también lo voy a poner en el recipiente donde va el acondicionador. Y ya al secarse bien toda la rebaba o todo el exceso que quedó en mi base de corazones con mucho cuidado voy a mover cada uno de los corazones para quitarle el exceso. De verdad que lo puedes hacer siempre y cuando esté bien sólido. Así es que nada se va a desperdiciar. Todo va a funcionar. Y vuelvo a repetir. El punto es que todo lo que estoy poniendo en ese recipiente imaginemos que es un corazón completo. De eso se trata. De que en ese recipiente tengamos un corazón completo para que podamos entender el paso que sigue. Ya está el agua. Y bueno, esto ya lo he demostrado en varios videos pero siempre hay gente nueva. Haz de cuenta que ya pusiste un corazón. Le vas a poner muy poca agua dependiendo de la cantidad que pusiste. Vamos a empezar con el agua. Tiene que ser agua hirviendo para que todo eso se pueda compactar muy bien. Y te puedes ir ayudando con una cucharita para deshacer los grumitos. Quita bien bien todos los pedazos. Quizá tú te puedas tardar un poquito más porque estás metiendo una pieza completa. Y yo me tarde menos. Pero mira, ahí te van los tips. Súper fácil. Mira la consistencia que tomo. Cremosa. Ahora, esto se puede hacer así. Si tú la quieres muy muy espesa como una súper crema, entonces lo puedes batir con una batidora. De mano. Si así ya te gustó, así está perfecto. Aquí el punto es no te pases de agua. Chécalo. Tú velo dominando. Si tú lo bates, quizá te va a pedir más agua. Entonces ahí sí ya le pones un poquita. Y si lo usas con la palita, pues el procedimiento es más lento. Si no lo usas con la palita, lo haces con la pura batidora. Si tú le pones más agua, pues va a quedar más acusa. Si la quieres para crema para peinar, échale un poquito de más agua. Si la quieres como acondicionador, échale menos agua y bate más. Ya sea con la palita o con el batidor. Todo te lo va a indicar lo que tú estés ocupando. Si no tienes batidor, bueno, pues ocupa la palita. Yo lo quiero como acondicionador porque yo ya tengo una crema para peinar. ¿Cómo le hacemos? Pues simplemente ocupas tu acondicionador sólido. Te bañas y lo humectas. Y no le haces nada. Lo ocupas así. Y te invito a mis redes sociales. Estoy en TikTok. En Instagram estoy más activa. Igual me encuentras como Janet White. Y bueno, pues sí, también tengo Facebook. Pero me encuentras más activa en TikTok y en Janet White. Ahí me encuentras. Si eres nuevo o nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Me dio muchísimo gusto estar contigo. Nos estamos viendo en el próximo. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego.